Vayan pasando el micrófono. Hola, buenos días. Mi nombre es Cintia Analia Hernández Flores y soy originaria de Ciudad del Mar Jalisco. Hola, mi nombre es Kenia René Corona Villarreal, tengo 22 años y soy de Guadalajara, Jalisco. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aide Vizcaíno Moreno, tengo 21 años y soy de Guadalajara, Jalisco. Buenos días, mi nombre es Jacqueline Jiménez García, tengo 22 años de edad y soy de Auclán de Navarro, Jalisco. Qué bonitos ojitos tiene. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Julieta Villalobos de Lira, tengo 19 años de edad y estoy orgullosamente de Guadalajara, Jalisco. Hola, mi nombre es Mónica Román, tengo 22 años y soy de Guadalajara, Jalisco. Tuve la oportunidad de estar con ustedes y con muchas chavas que tuvieron la oportunidad de realizar el casting final y sé que todas ustedes son mujeres que se están preparando, que además pues están cursando la carrera, que son profesionales y que buscan, buscan un futuro muy importante para nuestro país. Sabemos que nuestra belleza Jalisco ha sido un parteaguas importantísimo en certámenes internacionales. ¿Qué decir lo que ocurrió con Jiménez Navarrete en Miss Universo? Para una de ustedes.